Un saludo muy especial para todos los amigos de Al Día con la Iglesia. En este espacio Un Minuto para la Familia vamos a retomar y también a cerrar el tema que habíamos iniciado la semana anterior en función del retorno a una nueva normalidad. Y es que esa nueva normalidad nos ha posibilitado a nosotros también un reencuadre de nuestra vida. Habíamos, por cuenta de la pandemia y por cuenta de la cuarentena, perdido ciertos espacios de nuestro desempeño cotidiano y se nos había invitado a volver a nuestras familias. Tal vez eso en ese momento había representado una crisis para muchos. Hoy digamos que este retorno a una nueva normalidad para otras personas también puede representar una crisis bastante significativa. Pensemos, por ejemplo, en aquellas personas que se han ido acostumbrando a la presencia de cada uno de nosotros en sus hogares, la soledad que se puede experimentar nuevamente, la ansiedad que puede suscitar también este nuevo retorno a lo que se ha considerado como normal, nuestro trabajo, las actividades que hacemos cotidianamente por fuera del hogar y que a veces nos alejan un poco de nuestras familias. Vale la pena que nosotros nos preguntemos si volver a la normalidad, a esa nueva normalidad, nos exige entonces perder el contacto, ese vínculo que hemos ido fortaleciendo con el otro y creo que es importante que nosotros meditemos alrededor de ello. Pero también, ¿cómo podemos hacer para acompañar a estas personas que tal vez se quedan en casa? Que tal vez no salen como salimos muchos de nosotros a una u otra actividad, sino que permanecen allí. ¿De qué manera vamos a fomentar y vamos a permanecer en contacto con ellos? Una llamada en un tiempo de descanso, una llamada en el tiempo del almuerzo, en fin, la presencia, ¿cómo vamos a aprovechar el tiempo tal vez cuando descansamos, cuando vamos a estar allí en compañía de ellos? Pero también, el retorno a la nueva normalidad implica recuperar ciertos hábitos, los hábitos del sueño, los hábitos alimenticios, los hábitos de los horarios, que pueden generar también, ¿por qué no?, un conflicto en muchas personas, porque la vida nos había cambiado en ritmos, en espacios, en momentos, y nuevamente como volvernos a circunscribir a esas experiencias, a los horarios, y a todos estos hábitos, pues puede representar también una crisis bastante importante. La idea con esto que nosotros estamos mencionando en este espacio es que podamos reflexionar cuáles van a ser las prioridades de nuestra vida de aquí en adelante, qué es lo que va a ser lo primordial, y vale la pena preguntarnos si en función de esa nueva normalidad, de ese retorno a la normalidad, es menester perder también eso que hemos ganado, ese encuentro con el otro, con ese familiar que siempre estaba con nosotros, y que a veces no conocíamos del todo. Espero que esta semana podamos reflexionar en torno a estos elementos, les mando un abrazo grande y ánimo, ánimo para emprender este camino que se nos presenta. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!